¡Suscríbete al canal! Con la entrega de fertilizante, que además de enriquecer las tierras para sus cultivos, dará mayor calidad a sus productos e impactará de manera directa en la economía de nuestros productores. LASI los invito a hacer buen uso de este apoyo en beneficio propio de su familia y región. Agradezco que el día de hoy estemos haciendo en compañía de la Presidenta y del Cabildo esta entrega de fertilizante que como cada año, desde el 2018, 19, perdón, se ha venido haciendo de manera gratuita. Una de nuestras prioridades que nos fijamos justamente desde octubre de 2018 fue impulsar de manera muy fuerte al campo de Huejot 5, pero sobre todo escuchar a nuestras productoras y productores de cada una de nuestras juntas auxiliares. Y por supuesto que este programa de fertilizantes, que agradezco tanto a la Presidenta como a los regidores, que ahorita este año le hayan dado esta continuidad, ha sido de verdad parte fundamental de los programas que hicimos durante estos últimos seis años a favor de nuestros productores, porque la inversión que se ha hecho prácticamente en estos últimos tres años solamente de la segunda administración en materia de fertilizantes ha sido una inversión que asciende a los 12 millones de pesos. Yo sé que se requiere infraestructura, claro que sí, porque es importante, pero también es importante que del presupuesto municipal se asigne y se etiquete a el campo de Huejot 5, porque es la actividad primaria o la principal actividad económica dentro de Huejot 5. Así que enhorabuena, muchísimas felicidades a todas las y los productores.